Joder, vaya laguero, pero disparale hombre, vaya francazo, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. Música Pero bueno, esto es una carrera, a ver quién coge la hammer y tal, y parece que le ganaron la carrerilla y el compañero, no pasa nada, pues si coges tú la hammer, venga a dar la cara, vete tú delante, ¿no? Muy bien, muy bien. Y bueno, pues ya sabéis, eh, ando medio gripadillo, así que ya os dije en partidas anteriores este fin de semana, es que si veis que canto así un poco, pues que estoy un poco de caído. Mira este como cayó, muy buena, claro que sí, la AK-47 a tope, y este ya te cargó, pero bueno, ya vas ahí 2-0, 2-1 mejor dicho, no, 1-0 nada más, te cuenta. ¿Qué dices? Y el de antes que mataste, que se lo dio al compañero, no, no, bueno, pues ya veis, yo lo metí por equipos un chart de 2, bueno, ya he hecho un montón de partidas, la verdad, es que en esta cuenta, esta es la cuenta de informe, y en la cuenta de informe, tengo, pero 10 partidas por lo menos de un chart de 2, yo ahí, mira, mira, como puedan estos, así me gusta, en el respawn sin moverse, venga, partida troll, chavales, partida troll, alerta, alerta. Ya veis, ahí tenéis, ya lleva 2 ahí, del tirón, y este donde va, va a caer, ah, ya lo mató el compañero, y nada, pues, otra vez que te matan, pero es que es una pasada como te mató este tío, que dices, ya te dispara y ya te mueres, o sea, es así, la vida es así, ¿no? O sea, habiendo visto de llegar las balas y ya estabas muerto, tío, es muy odioso eso, un juego, tío, venga, venga, y qué más, y bueno, ya van ganando 13-3, chavales, 13-3, una partida troll en toda regla, como podéis ver, solo mató uno, de todos los que van ahí, pues solo uno mató, del equipo contrario, los demás no hicieron una mierda, ah, vale, yo ahora ya, debe ser inválido lo que llevas, por eso te matan tan rápidamente, ahora me doy de cuenta, es que ya me estaba pareciendo muy raro como te mató ese, es que de un disparo te mata, o sea, tíos, el inválido era muy complicado jugar con él, yo jugué con él mi buena temporada para subir el nivel en su momento, para subir legados y todo eso, y es muy difícil, si te disparan te mueres, mirad, mirad, ya está muerto, le dan una hostia y ya, nada, dice que le dio en la cabeza, eso es lo mejor de todo, dice que le dio en la cabeza, el tío dispara ciegas y te da un golpe y dice que le diste la cabeza, venga, hombre, por ahí a mamarla, bueno, pues ya veis, lo que tiene el inválido, que mueres como un cerdo y aún así, bueno, pues, aquí se va defendiendo, lleva cuatro, su equipo y los demás llevan tres, dos, uno, mirad, cinco, cuatro, tres, dos, uno, van ahora mismo, en eliminados, en el equipo de Branty, y los otros, bueno, como que no hacen gran cosa, bueno, el total de la partida ya es 17-8, una pasada, y ahí va todo el equipo juntito, ¿qué hacéis? ¿a qué jugáis ahora mismo? Mira, mira, esto es organización, eh, y lo demás son tonterías, esto es organización y lo demás son tonterías, ande yo, caliente, ríase la gente y que parecéis gallinas por ahí, organizaos un poco y cubrir las zonas del mapa, desgraciaos, ahora, todos por ahí saltando, a dos velas, se ha abandonado la partida a uno, ahora solo son cuatro, vaya cachondeo, vaya cachondeo, mira este, pobrecillo, como te dispara te mata, eh, bien, bien, fuera de mi jardín, ¿veis? cuando dale fuera de mi jardín creo que es porque llevas inválido, ¿no? mira, mira, granada ahí, muy buena, cae uno y el otro, mata a este de un ostión, y a ti también, porque como llevas inválido, pues mira, uno hacía padre y ya te matan, que sinvergüenza el inválido, la verdad es que era jodido, eh, jugar con él, muy bien, muy bien, pues ya veis, los del equipo contrario como que son un poco paquetes, un poco novatos, y claro, es que como está en un charter 3, pues por ahí, pues en un charter 2 hay poca gente jugando, los que hay, pues como que son novatos, porque la gente toda buena, pues está en un charter 3, la gran mayoría, y nada, mira, otro que cae, cuidado que si te da, te mata, bien, bien, otro que cae, con ayuda del compañero, se lo dieron al compañero, 27-11 van, buah, partida troll con inválido, bastante buena la verdad, lleva 7 ya, debe llevar 7-4, por lo menos 7-5, pero normal, con el inválido es lo que hay, señores, por aquí tenemos munición de la pistola, muy bien, la cogemos, y vamos al respawn a por ellos, que están por aquí, ¿veis? a ver si me gusta, cubriendo, muy bien, es muy de pro estar ahí, detrás de una puerta escondido, ¿sabes? claro, que va a venir por la puerta alguien, que va a joder, es que está más claro algo, mira, otro que va a caer, bien, este está blandito, creo, muy bien, por ahí vienen más del respawn, otro que va a caer, es que no se enteran de una, señores, esta gente, y bueno, pues nada, ¡Dala la bombona, hombre, dale a la bombona! Racha, muy bien, ¿qué vas a hacer una furia con el inválido? venga, doblete y cógete la bombona, hombre, tírasela a ese, no me jugáis nada con las bombonas, ¿eh? sois unos sinvergüenzas, hay que usar más las bombonas, chavales, y bueno, pues ya lleva, no sé, pero ya va, está camino de la furia, ¿eh? pues trae vivo, gran C, X, D, a ver, a ver, si hay suerte y va camino de la furia, venga, otro que va a caer, con el ayudo del compañero, bien, comando, otro más, dale, dale, ok, pues, todo va camino de furia, chavales, sí, sí, tiene toda la pinta, furia con inválido, pues muy buena la partida, la verdad, muy complicado, aunque bueno, los que tienes enfrente son un poco paquetoides, pero, hay que tener la suerte también de que te tocan paquetoides, mira, mira, salen del respawn, como monos, hacia la misma dirección los dos, nos enteran de una, vas a caer y vas a hacer la furia, a ver, a ver, qué pasa, que aquí no canta la medalla de furia, o qué me estás contando, tío, porque yo no sé cuántos llevas, pero la furia creo que ya la hiciste, y si no, te falta uno, como mucho, no sé, vamos a ver ahora, dónde iría, dónde iría el respawn, por aquí viene, vamos a ver, dale, tira la granada, hombre, muy bien, se ha hecho la furia, chavales, con inválido, eh, a tope, y bueno, si me apuras, haz un arrebato, eh, cuidado, porque estos son muy paquetes, los que tienes enfrente, tío, son muy paquetes, eh, mira, mira, es que, ¿a qué cojones hay? Te mata, ya se acabó la racha, y bueno, ya se va a acabar la partida, faltan cinco nada más, tenéis en descripción todo lo necesario para enviarme los vídeos, tenéis paciencia, no me envíéis vídeos a la cuenta cerillo 80, porque los borro, ya os lo digo así de claro, tengo dos cuentas para recibir vídeos, y otra para recibir vídeos con buenas jugadas, está todo explicado en la descripción de los vídeos, y si no leéis las descripciones de los vídeos, no es mi problema, y hay mucha gente que me envía vídeos, así que no pretendas enviar un vídeo hoy y que te lo suba mañana, no, igual tienes que esperar dos meses para que te suba tu vídeo, ¿ok? Nadie está obligado a enviármelos, el que me los envíe es porque quiere, le doy las gracias siempre, os lo agradezco, a todos los que me los enviáis, y más quisiera yo que podré subir todos vuestros vídeos, pero es imposible, así que nada más, muy buena, Francis, hizo la furia, chavales, con el inválido, ahí la tenéis, y 18-6, muy buena, sin consistencia esa parte, buena partida, así que ya sabéis, like, favoritos, suscribíos para más vídeos, como digo siempre chavales, a viciar.